Todo pasa, todo pasa, todo pasa La alegría no es parcial, no es circunstancial, no es momentánea, no es efímera, queridos amigos La alegría es real, es concreta y es total, ¿por qué? Porque aquí arranca Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde Y somos felices, somos felices de poder estar acá comunicándonos Siendo parte de esta movida hermosa intitulada Urbana Play Un proyecto, un sueño acaso que naciera de las cenizas de un proyecto Que ocupare 20 años aproximadamente Y que parecía dejarnos sepultados para el resto de nuestras vidas Sí, de afuera se ve como la tienen atada, está todo fácil, no señor Sí señor y no señor, son dos señores Y esos dos señores iban caminando y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Vamos de cero, empezamos a remar Y de golpe no se puede creer que vayan ya prácticamente dos años y medio Ponele, del inicio de una nueva era, una nueva radio Veo los cuatro programas centrales, la escucho a Majo también La cobertura ayer de los premios Gardel Una cobertura más de los premios Gardel Cruel testigo del paso del tiempo Como gana un pibe de 21 años que se llama Trueno Que no se puede creer el discurso que tiene, todo lo que tiene para dar Signo de los tiempos, también ver como la música argentina Se recicla, reaparece, es un semillero inagotable realmente Y no solo ahora nos da tema de debate, de aprendizaje Sino que también se lo entrega al mundo Que está consumiendo con avidez Lo que se produce en esta tierra, ¿no? Hay un tal Bizarrap Que no sé si fue parte Buenas tardes Emilia Pizarro, Juan Ferrari, buenas tardes Muy buenísimas tardes Buenas tardes Tengo tres horas más hoy Uy, tengo mucho para dar un toro rojo Sí, porque te hago una mañana con diversas actividades Y voy a buscar a mi niño, al colegio, Dolores de Panza Y me come la mañana y ya me pincho un poco Entonces vengo revitalizado, levantado Porque este programa es energía, es Red Bull Yo estoy con energía porque discutí con un encargado de edificio Muy bueno Para discusión, me gusta, para discusión Playero de estación de servicio Portero de garage Portero de garage Portero de edificio Estoy tirando rubros que son expertos en discusiones Y el tipo está en la calle, o sea, maneja la discusión Taxi colectivo Colectivo me da más de acción Pocas palabras Tachero, bla, 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 bla Y el de Bondi se baja Y el de Bondi se baja Y el de Bondi arranca O se baja de acuerdo al tamaño Colectivo no se puede bajar más Se puede bajar Al margen de este momento difícil Tengan ese dato, dice Raúl Putelo tranquilo, ¿no? No sé, camarero No sé, el rubro construcción Con camarero No, construcción es genial Que uno le teme Pero construcción está más metido en la suya Hay que provocar mucho al rubro construcción Para que se te retobe Acordate No te dicen nada en general Acordate cuando A mí, no, no tengo idea Cuando los noticieros estuvieron en agenda Una semana donde eran piñas con camareros Y era así No, pero es que la descansas ahí abajo de la nación Sí, sí, sí Una goma descomunal Una batalla campal Que tiene el poder del imán No podés sacarle los ojos Una piña callejera Tenía, lo que tenía esa pelea Era que había muchos metros libres Entonces empezó la corrida Y se amplificó Una cosa que Y no había autos Y uno de atrás le mete un pa Un roscazo a los andonazos Un sandonazo Algo de cuando sos testigo Y enganchás una pelea arrancada Es que rápidamente querés reconstruir la situación Y decir ¿Quién tendrá la culpa? ¿Quién tendrá razón? ¿Viste? La sintesi de que la humanidad está perdida Viviendo goma en deportes de Estados Unidos Es una novedad No sé si Porque la Lupita me ofreció uno Hoy la Lupita manda tu vida La Lupita es Igual acá el algoritmo Digamos Porque es un poco tus intereses Multiplicados por los intereses De la gran corporación A veces te tira sorpresas El gran hermano Pero la Lupita me mostró una goma En un estadio de básquet Y se ve que la vi La consumí con fruición Y ahora me manda varias Vi una en fútbol americano Vi varias Yo pensaba Pensaba no Doy fe Porque fui No sé Cinco, ocho veces Haber partido de básquet En Estados Unidos Que No sé Te podés poner la camiseta Del que quiera Estás en el medio No pasa nada Por ahí es una provocación No solamente Digo Pasó algo puntual Pero ya me pusieron Varias gomas De hincha De diferentes equipos Pero pará Porque a mí también me pasó Y hoy me peleé Entonces lo que quiero pensar Te predispuso De verdad te digo En Twitter Me aparecen cuentas directamente Pero cuentas que yo no sigo Es para pelear Claro, no, no Pero son cuentas que yo no sigo Llaman Arroba Best Fight Por ejemplo Son directamente Videos de peleas Y bueno Se ve que en uno me enganché Lo terminé viendo Pero primero me lo ofreció Yo no lo fui a buscar Y hay peleas muy zarpadas Viste Cuando en un momento decís En la cancha hay mucha gente Y en general los separan No duran mucho Viste Pero vi una universitaria Donde el pie queda desmayado Lo tira al piso Y me hace muy mal Ese tipo de violencia Mi situación no fue violencia física Mi situación es que tenía que estacionar el auto En una zona de Belgrano Muy compleja De esas donde es difícil estacionar Y encuentro un lugar Esos lugares que están muy bien Y que tienen por ejemplo Un cuadradito amarillo Que decís Esto lo pintaste vos Esto no es parte del edificio Yo en esos lugares Me bajo Y hago todo un laburo de ingeniería Para medir efectivamente Que es lo que está sucediendo Y lo que veía Era que mi auto Coincidía con una pared de ladrillos O sea no llegaba ni a tocar el estacionamiento Y los autos iban a venir detrás mío Como para meterse Sale este encargado Seguridad Y me dice Mirá que te lo van a chocar Te lo voy a chocar Le está diciendo Y yo le digo Yo lo veo bien No, no Pero te lo van a chocar Seguro te lo van a chocar No, no Pero yo lo veo bien Le digo Lo voy a dejar acá Y me dice Pasa que yo tengo muchas camionetas acá Me dice Así que te lo van a chocar Le digo Que cagada Que van a chocar un montón de camionetas Yo en un momento Diciendo Chocalo Como lo voy a dejar acá Tuviste atrevido vos también Le tocaste el culo Quizás no era la mejor mañana Pero cuál es el argumento De tengo mucha camioneta Había espacio Sí, de no quiero que lo dejes acá No quería que lo dejes ahí No quiero No quería que lo dejes ahí O quería un auto mucho más pequeño Yo también tengo un lanchón Un auto alemán ¿Qué es un auto? No Una camioneta de familia Tengo una camioneta Un SUV Una Suram Claro Es grande para el tamaño De los autos pequeños Es grande para ser chico Pero la cosa es que Me molestó mucho la actitud Y me lo quedé mirando Un largo rato Como diciendo Sí Desafiante Claro Porque me insistía en la de Te lo van a chocar Yo te digo que te lo van a chocar Te lo van a rayar Cuando ve que le empiezo a decir Lo voy a dejar Me decía No, llévalo Llévalo No, pero llévalo Me decía Y se empezaba a calentar Él Te estoy diciendo que lo lleves La chiquitita también es muy perro chiquito De ladrar De ladrar mucho Y después empujar a un Eduardo A que sea a cargo de esa Pero me gusta el rubro Piñas Piñas callejeras Los más jodidos Estamos excluyendo Aunque si quieren Los pueden meter A fuerzas de seguridad Seguridad de boliche Policía Policía de civil Guardia urbana Es medio Hay un frenemy Que tiene una cosa Medio pasivo Sí, medio pasiva La agresión Que es el garita de seguridad Para mí garita Es un Garita Con todo respeto Y se aconde de nuevo El garita es un pancho No, pero Matías No van a salvar Todos los gariteros Tomás lo que dije No, pero Levanta la vista levemente Por ahí está estacionando Sale de la garita Y camina Para mí más en búsqueda De propina Que de otra cosa ¿Se le da propina? Nunca lo leía así Para mí tienen un sueldo fijo Los gariteros Entran unos ladrones Y saca su arma Un teléfono Y llama No sé a quién Como Para mí Si yo soy chorro Que no lo soy Pero me trato de poner en la mente Tal vez pifie Voy a chorear a un lugar Que no haya garita Si hay un lugar con garita Hay uno sin garita Está para eso Para disuadir Pero para evitar No evita nada En el edificio De mi amigo No sé En el edificio de mi amigo Bondi Llama por teléfono El que viene a poner música En Chorinavés Claro que viene este miércoles Este miércoles que viene Miércoles 24 En Instagram Tenía una garita Con un ruso Que lo habían traído Un ruso señor grande Y el tipo Cuando le veo la garita Tenía Un tablero de ajedrez Una hornallita Como una nafe Para calentar Lo banco Es un laburo muy jodido Una tablet Como para ver series En un momento dije Tiene un monoambiente acá dentro Es que sí Tiene un monoambiente Pero más mono que nunca Es un monoambiente De uno por uno De cuatro por cuatro ¿Entraron a una garita alguna vez? Sí Entré a una garita Banco la hornallita Nos llamó El de la garita de Mar del Plata Abra las paredes Sí Abra las paredes Que están en una garita de Mar del Plata Y es medio que la empujás La sacás y ya queda torcida Porque los gariteros El movimiento Piquete Piquete con el auto atrevido Viste Los gariteros Lo quieren tirar Se cuelgan de la electricidad ¿Y qué querés? Que pague la luz ¿Qué querés? Que pague la luz Tiene una radio a pilas Ahí adentro Una vez tuve una discusión No ¿Qué electricidad? No tiene electricidad Sí tiene Tiene una lamparita a pilas Bueno, lo banco Lo banco Que se cuelga la electricidad El garitero Sos anti-garita No, una vez me puteé mucho Qué garita fobia que sos ¿Te limpiaste? Me puteé ¿Por qué motivo? Olivos Olivos es el show de la garita El show de la garita total Partido de Vicente López Llego a la casa de unos amigos Que viven en Olivos Estoy estacionando Y sale Y de la garita Es lo que te digo Me calentó Que ni siquiera se levantó Abre la ventana Que es hacia arriba Abrió la puerta Y salió la cabeza Como si saliera un palito Y me dice Ahí no Bueno, te está informando Ahí no qué Es su tarea No, no 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 es su tarea Yo estaba sola Miro y digo Me está amarillo O sea, se puede estacionar acá Le escribo a mi amigo Le digo, escúchame Estoy a 20 metros El garitero me dice que no Estacional igual Bajo Tiro alarma Y me dice Te dije que ahí no Le digo ¿Te parece hablarme así? Y me dice Ah, lo atacaste bien Bien, le tocaste el corazón No le dije bien casos No Y me dice Es de San Paolo Yo estoy acá Para cuidar a los vecinos Le digo, pero yo no estoy choreando Estoy estacionando Si no soy una amenaza Para los vecinos Y me dice Ahí viene el auto De la señora Que vive en ese Ah, chupame un huevo Chupame un huevo Exactamente Ahí viene el auto Ahí viene el auto de la señora Pero la señora le da Un adorno mensual Exacto Bueno, salió mi amigo A hablarle al garitero Y empezaron a discutir ¿Qué pasaba? Mi amigo no daba plata En la cuadra Entonces el garitero Le decía que Cada vez que venían invitados de él Nos mandaban a la vuelta a estacionar El garita me da barra El garitero le da como un tecnicismo No, no lo veo muy barra brava No, no Imaginate que Engancha un turno de 8 horas 10 horas ahí ¿Cómo se le dice a una persona Que no? ¿El garitero? Me gusta que está cambiando No, los bancos ¿Cómo vas a decir que es un pancho, Juan? Es un maleducado El pancho Salió a correr un caco Tiene 4 hijos Está ganando el mango Varias preguntas Todas prejuiciosas Número 1 ¿De qué laburaba antes? ¿De qué laburaba antes puede ser? Número 2 ¿Le dan estas guitas? Estas especies de sobornos Y dale un mango No, soborno no Sí, algunos sí La propina no es soborno ¿Pero y propina por qué? Una propina A veces una propina es soborno No, tienen sueldo Tienen sueldo Ya sé Su sueldo es como el del mozo No le des propina a vos Que le das al de la estación de servicio Al mozo No, pero Son la reina de la propina Menos al de la garita ¿Sueldo y propina? Pero la propina La propina son No le vas a dar 500 mil pesos Pero el mozo hay un concepto que es Te está atendiendo a vos Y vos estás dándole propina Es su trabajo Sabiendo que su sueldo es bajo En el caso del garitero O el pancho Como le quieras llamar Juntan toda la cuadra Juntan unos mangos Me gusta esto Ganando enemigos ¿Quién lo contrata? La Junta Vecinal La Junta Vecinal Ok La tengo muy clara Sí, sí Se tiene que dejar la manzana Una vez en mi barrio Muy cercano a la radio Se evaluó Poner una garita En una esquina ¿En serio? A mí me pareció que No estaba mal Ponés una garita en esa esquina Y no faltó Quien alerta y diga ¿Y quién va a la garita? Suele ser un ex policía Termina siendo inteligencia del barrio Sabe todos los movimientos Qué prejuicios Este sale a tal hora Este sale de noche Claro, pero está clavado ahí No, no Pero basado en hechos reales De un día El barrio Cuesta Supongo que juntamos No sé Dos lucas por pera No sé La guita que sea Una guita por casa Pasan los seis meses Y ya El que está encargado Le cuesta juntar la guita Te debo dos meses Te pago mañana El chabón Se ven aprietos El de la garita Le deben un mes y medio Se va Con una data El tipo está sin laburo No estoy justificando Pero sabe todo No tiene un mango No le pagaron Y adivina medio Cómo termina La pregunta que tengo es Ponele que soy parte de esta junta Después de eso dije Ok, me bajo Yo quería garita Pero bueno Ponele que soy parte de esta junta vecinal Dice Bueno, tenemos que contratar una garita Y yo salto y digo Che, yo tengo un primo Que está en primer año del CBC Ah Un estudiante Estudió La cuestión es ¿Está en condiciones de ser garitero? No Es como, él tiene el horario libre Y se pone en la garita ¿Pero qué preferís? ¿Un pibe de 19 años o un señor de 71? No, pero habría que determinar cuál es la función Eso, ¿qué pedís? ¿Qué te piden? Vos sos garitero ¿Qué es lo que tenés que hacer y qué no? No dormirte No dormirte y tener un teléfono Y tenés que mear No tiene baño la garita No, no, pero ve un chorro No, avisa a la policía No, se mea El chorro, te insisto Con la idea Para mí Para mí va a un lugar sin garita Esa chorea es el lugar que tiene una garita O está arreglado con Mr. Garit ¿Hay mensajes de este tema también? ¿Por qué se meten? Hola, toditos Había un garita que le teníamos bronca cuando éramos pibes Un garita Me gustó un garita Hicimos cinco cuadras a la redonda Recolectando toda clase de excremento animal Juntamos tres bolsas de supermercado completas Y las pusimos adentro con 30 grados de calor ¿Adentro de la cara? Una hora antes de que el señor llegue a su trabajo Es gracioso Entra en la apertura de maldades Pero el ñati va a estar ocho horas ahí adentro Y esa ventanita no ventila nada En verano la garita, matame Fede dice El garitero es el que lo bocharon de la academia de policía Y no se le borró la marca de la gorra O un ex policía Lucas dice Una cosa es ser policía, otra es ponerse la gorra La garita no la ponen, muchacho que está adentro Emi dice La contrata mensualmente un cliente X Y es el que provee electricidad y sueldo No, pero más vale que no la ponen que está adentro Lo que digo es que No, más vale Más vale No es que yo llevo a una esquina y voy con mi garita Me instalo Y la instalo, la instalo Coronelías Tengo garitero con garita Tengo garita 360, eh Tiene ángulo Y hay garitas con ruedas Igual para Para la garita es tamaño baño químico Sí, un poco más grande Apenas un poco más grande Y con ventanas Cabina de peaje Y sin olor a meo Pero pará Y sin frenadas Porque sigo con los prejuicios Muchas veces uno mira una garita y dice No está No lo ves No está El vidrio polarizado en la garita Se ve mucho Para mí vidrio polarizado en garita Sin garitero ya rinde Ya rinde Lo voy a imitar ¿Cuánta gente que piensa eso? Pogámoslo, es una trapa boludo Y un muñeco Un muñeco sentado Es que a veces te asoma Yo soy de asomarme en las garitas Y ves mucho esto Sí, bueno Perdón Ves el policía de la esquina Una persona bombada En mil centros Está mirando el teléfono Como quien no va a mirar nada La próxima media hora Pasa en radio En transiciones Arriba el auto La policía La policía Está clavado De hecho El chiste que le hacían Estoy totalmente en contra Y en desacuerdo Pero que se los confundían Con los tachos de basura Que estaban con el chaleco naranja En el tacho naranja Mirando para abajo El celular Y no lo distinguían Eso pasa habitualmente Pero que querés Que nos estén mirando Más mensajes De este tema Hola todites Acá Lucas de Flores Yo trabajo En una empresa En la zona de Olivos Ahí donde decía Milza recién Quiere tener una empresa de garitas Y al mediodía Cuando me queda un rato Por mi almuerzo Voy ahí A esas bellas calles Que tiene la zona de Olivos Me siento bajo un árbol A practicar la fotosíntesis A comerme una Acaso una mandarina Una manzana Y el señor de la garita Las primeras veces Me miraba mucho Porque bueno Tenía miedo Ya ahora voy Los saludo De lejos Hola que tal Que ya Me ve siempre Los quiero mucho Gracias Claro porque Hay alguien que se va A tomar un mate Con el de la garita Que le dedica 20 minutos Obvio que sí A mí me gusta Mi vieja sería Esta la que Le lleva una porción de torta Un paquete de galletitas No Un termo Yo imagino buenos vecinos También imagino Bancalo porque está Estaburando para vos En el show del prejuicio total Del prejipi Se va a laburar el El marido El marido El jefe del hogar Sí Y el garit No patalana Decí que no El garit patalana Un ratito Algunos le debe haber estacionado El fitito Sabe todo Sabe todo Algunos se mandó Che se quedó una hora El de la soda Le dice al marido No y alguna vez Es el propio sodero El garitero Como dice Eh pasó yo O más de uno Debió pagar el silencio El garitero Por los movimientos Fuera de horario El que propina El que propina El que propina El que propina al garitero Es Acá no ha pasado nada Ahí tenés Vos no viste nada No escuchaste nada Hoy fui a lavar el carro Y le dejé propina a los Sí, yo también A los Niatos ¿Cómo se dice? ¿Sabés por qué le...? Porque me metí en máquinas ¿A dónde vas? Ah, te quedás adentro Sí, pero ¿Sabés cuánto tarda? Ocho minutos No sé cuánto tarda Cinco minutos Y adentro no lo aspiran A los que lavan a mano Bueno, pero cuando salís Las máquinas no te lo lavan por dentro Te lo lavan por fuera Después lo estás llenando a su lugar Te abren la puerta Y se meten y Sácate, sácate, sácate Tenés que dejarlo en punto muerto Yo lo quería dejar como Freno malo No, no, punto muerto Porque te va avanzando Y las máquinas te van llevando Te lo lustra, no sé Algunos te dicen No, raya todo No me rayó nada Y después me lavaron a Troden Y le dejo Me lavaron a Troden A los niatos Y como conociéndote por dentro De César Banara Porque no has rayado Que las cagadas Le dejó un 50% De lo que me había costado El lavado a los niatos Había sido barato Había sido barato Y después voy a poner aire A las ruedas Porque noto que la delantera derecha Ya que me preguntan Estaba muy baja Sí Y tenía Yo le pongo 32 A las ruedas Ya que me preguntan 12 Matías No, Matías No, es el show Me dice ¿Se pinchó? Le digo Me dice ¿Y cuándo le pusiste? Y cuando lo compré Creo que Se fija la de atrás Tenía 16 Me dice No, no está pinchada Sos un colgado Me dice No, pero es peligroso La otra 20 Y la otra 18 ¿Y no lo sentías? Y para ahí sí Pero Pero bueno Pero ahí me ocupé Y le dejo propina también al Al cargare Porque lo podría haber cargado yo Pero había un ñato Había un ñato Y el soplador se merecía Me da mucho placer Así que me gasté el doble Al final Me pagué todo la barra Cargar Ponerle aire a las gomas Ponés el numerito Enchufás Tac Y te dice Tiene 22 Con la aguja no era tan fácil ¿Cuánto tenías? ¿Cuánto tenías en las gomas? Como te lo digo Tenía 28 ¿28? ¿32 le ponemos todo? Según mi papá Para salir a ruta Tenés que tirarle Tres puntitos para arriba No sé por qué Siempre entre 30 y 32 28 Y me dice El aireador Me dice Consume más nafta Con las ruedas bajas Claro Fue mi respuesta Claro Claro Y consume más nafta Con las ventanillas abiertas No lo puedo entender Con el aire prendido No, al revés ¿Cuánta más nafta? Ventanillas abiertas Consumen más que aire prendido ¿Cuánto? Tenés que andar 100 kilómetros Para la ventanilla Porque embolsa el aire Para mí Te contaron esto Y después dijeron Hoy le dije un boludo No, no, no Ya lo había escuchado Por eso le dije Claro Para que hay mensaje Porque la gente Quiere opinar de todo Hola Hola toditos ¿Cómo andan? Yo tenía un local A la calle En un barrio Hace unos años Y en la garita Me habían ofrecido Por una garita en la puerta Y claramente Era un ex policía Vos le pagabas Y avisaba A los muchachos Que ahí en ese local No No tenía que ir a molestar Bueno Pará, Marto me manda un link ML Mercado Libre Sí No lo quería decir Pero ya lo dije 500 ¿Son 5 cuotas de 500 o 500? Claro Claro Se ponen un número No puede costar 500 pesos No, no ¿Cómo vas a 500? 500 pesos una garita Federico dice Ay, la ponemos acá La ponemos acá En la casa Pará, si pusieras una En Urbana ¿La ponés afuera o adentro? Adentro Yo la pondré ahí Sí O atrás En cautiverio Puede ser también, ¿no? Ya es medio una garita Me gustaría Muy bueno Extremeamos desde la garita Antes de fin de año Para un Chorigaves Quiero que haya una garita Con un seguridad adentro Marina Funes O la Pantera O la Pantera Bueno, por ahí se arma adentro Porque subir la armada Me da inviable ¿En Cabrera hay una? Si hay una ¿En qué esquina? Necesito el móvil de Guati Ya en la garita ¿En qué esquina hay? ¿Pero está activa? ¿Cómo es una garita a mitad de cuadro? Está medio a mitad de cuadro Ah, porque era la entrada De Gran Hermano Exacto, sí, sí Me parece que está vacía igual Era ahí abajo Bueno, pero podemos Si está vacía la podemos traer Quiero un señor disfrazado De seguridad Y una garita Como por los pasos prohibidos Llamar a Andrés Pandela Al aire Para pedir la garita Y una garita Una garita Y obviamente en la mitad El garitero sale Y baila cumbia sin parar Federico dice Las garitas en general Están vacías Son para disuadir Como los autos de policía Vacíos con las luces encendidas En las esquinas de algunos barrios Yo no sé que estén vacíos Los autos de policía No sabía Era el auto de policía Cristian dice El garitero no le falta El perro como compañía de refuerzo Es verdad que hay mucho perro Es el perro del barrio Esto le pasaba a Pia Porque le tirás unos huesos Para que se quede Pia me contaba Que tenía el perro en su casa Y como que se iba Con el de la garita Como que rápidamente El perro se es amigo Del de la garita Los que laburan En los totem de seguridad ¿Quisieran ser gariteros? Yo prefiero el totem Es un upgrade Y el totem Estás bajo techo En un lugar cerrado En la garita Hay una tormenta Y matame Estás en la garita Hace 100 grados Estás en la garita En el otro Está en el lugar cerrado Lo que nos enteramos Tiempo después De la modernidad Llegó que es grosso El totem Es que el totem Tiene 8 departamentos Estás mirando 8 entradas Ah, pará Por un lado Capaz que se ha explotado Y por otro lado Capaz que no puede Controlar tanto Quien entra Capaz que sabe Quien entra Quien no entra Entran dos viudas negras Y que sabe Si el chabón Se está enfiestando O son dos viudas negras ¿Alguien tuvo sexo En la garita? Sí No Poco Poco porque es más incómodo Que auto No, solo Perdón De dorapa Solo sexo oral Me parece a mí Y femenina Masculino Y pregunto La otra es incómoda Sí, se mueve Si hubo Una faloactividad Te voy a responder Con una pregunta ¿Para vos hubo sexo Alguna vez en un baño químico? Sí Un asco Pero en una fiesta Todos drogados Por supuesto No, ¿por qué? No seas prejuiciosa Tengo dos preguntas más Voy corriendo Le pongo el cuerpo a la garita ¿La tiro? Sí Hay que ver Alguna está clavada Alguna está clavada Podríamos probar No Está cementada Sí Con este arreglo Pero además abajo Está Está sobre una Sí, por esta Se llama bóveda ¿Bóveda? Sí, sí Una banquina No, la base Está bueno para un show Dos garitas en las esquinas del escenario Es divertido como No se usa mucho Pero como adorno Se han puesto cada gilada En los recitales Elegante ponele Pon una garita con un cana Y lo maltrata Vuelvo al sexo Pero en este caso Hablo de la Autosatisfacción Tres de la mañana Seguro Un garitero Está ahí que no sabe Qué carajo ser madre de la noche Sí, sí Sale esa, ¿no? Tiene un televisorcito De aburrido, ¿eh? No de caliente Y sí Y por ahí de caliente también Ve un auto medio empaneado Hay dos que se están matando A tres coches de la garita Difícil saber Igual si te vas a matar en el auto Estacioná lejos de la garita No te vas a poner frente Quizás te gusta que te miren O por ahí no te diste cuenta No te diste cuenta demasiado Estacionó donde pudo Claro, puede ser Insólito el tema que pintó La garita Hola, buenas tardes Hola, amigos ¿Cómo andan? Nosotros nos fuimos Un par de veces De vacaciones a Mar del Plata Conseguimos mágicamente Una casa barata En un barrio Muy bueno Y había una garita en la esquina Y le dábamos propina Al muchacho Final de temporada Bien A plata de ahora Te diría Unas 80 lucas 90 lucas Éramos 14 monos Y el loco La verdad que un crack Nos cuidó los autos Le señalaba a las chicas Que iban a la casa Donde quedaba la casa Un fenómeno total Pero consejo Hacele caso a un boludo Consejo La propina antes O mitad y mitad Como El chabón Si vos A menos que le digas Te vamos a juntar Una plata entre todos Claro Si vos no le diste nada La aprendí Yendo a un hotel Como yo después Le doy una buena propina No te dio bola Toda la estadía Y cuando te vas No le das ninguna propina Porque no te dio bola En cambio de entrada Hay un taca Y después el tipo Te trata bien Te atiende Para mí garita Le vas a dar 80k Me parece un montonazo Le da 40 de entrada ¿No sé cuánto cobrará? 40 de entrada ¿Ustedes sé cuánto cobra Un garitero En zona olivos? Y 8 horas 10 horas Que llame a alguien Garitero Garitero Asociación vecinal Que le ponen Para mí le tienen que dar Una gamba Pensá que es su único laburo Está 8 horas 2, 10 horas No sé cuántos son los turnos 100 lucas No tengo idea 80 lucas 100 Sí Es que hoy el sueldo mínimo Es ese También Y bueno Y qué Men no le puede dar Hola Hola muchachos Garitero El garitero No hace pata de lana Con la dueña de la casa Es una pregunta Que la dueña de la casa Con la empleada Mirá que prejuicio Alta la garita Por ahí la chica de limpieza De Aldorima también Porque está buenísima No la subestimes Nunca dé nada por sentado No la subestimes A la señorita de limpieza Que todo puede pasar Hola Buenas tardes Estoy sorprendido De los mensajes Hola todites Una amiga tenía En el barrio Un sereno Entonces Era Le pagaban entre Seis manzanas Cuatro manzanas Entonces ella llamaba Las veces que Lo llamaba Y le decía Estoy volviendo Para Bueno Y abría el portón Y qué sé yo Y el tipo lo esperaba Pero bueno También podía pasar Como dice Matata Que te marquen Las casas Pero seis manzanas ¿Cómo hace Seis manzanas? Estoy volviendo Tiene que caminar Lo vi cargando el auto Mínimo vuelve el lunes Le dice a un amigo A un amigo Esa es la del encargado Tenés dos días Esa es la del encargado El encargado está claro Está claro que puede suceder Enojaron los encargados De edificios Por la serie Pero bueno ¿Manejan información o no manejan información? A ustedes se molestan que lo difamaron ¿Sabes la cantidad de series que hay de policía corrupto? Dice un policía honesto Comiendo pizza ¿Qué querés que haga? No, está bien No se puede todo Más y más y más Hola, buenas tardes ¿Quién habla? En una garita de Ciudad Jardín Muy cerca de Plaza Plata ¿Cuánta aneta de garita? Me robaron dos ruedas Yo justo dejé el auto Enfrente en diagonal de la garita Por supuesto Creo Que fue el señor de la garita Que supo que me iba a tomar algo En el momento que se podía tomar Y conducir A la plaza En donde había varios bares Así que Esa es mi historia Emilce No saltes a defenderlo Porque Cuanto mínimo Merece ser sospechado De una Complicidad Sospechosos son todos De una complicidad No indicarle solo a él Estamos comunicados con la provincia de Córdoba Hay un espacio de venta de garitas Y queremos saberlo todo Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Se me cuenta Mientras tanto Arrugan Arrugan Esconden las pelotas Preguntas Va, Cristian Venezuela dice Me ofrezco seguridad para Chorigaves Bueno, bueno Pero para disfraz de policía No, bueno O señora policía Acá suplente decía Mujer policía y hombre policía En el Chorigaves En la garita tiene que haber un chabón disfrazado de Pancho Es un requisito dice Está buena Así como hay un kit Para mí Señor y señora Una pareja de Chorigaves de disfraces ¿Cuánto falta? No, sé bien ¿Cuánto falta para el Chorigaves de disfraces? Estamos en la fiesta de disfraces Porque el disfraz de policía es un clásico en varón y hembra Fede dice Macho y hembra No hay más nada al pedo que el tótem de seguridad El garitero por lo menos está ahí Pero el tótem sirve de la misma utilidad que Zordon en los Power Rangers Bueno, el encargado Darío Barazzi Convencido de que le tira onda a una de las propietarias Lorena dice Acá en Chaco no tenemos garitas Están las chumbas de las vecinas que ven y filman todo ¿Filman? Qué herida Ahora se filma todo Sabri dice Perdón, chicos, ¿vino otra vez drogado Matías? Dice Porque amo cuando llega así Ya está Y si supieras lo lejos que estoy de la... ¿De drogaducción? Sí, sí, me he alejado Me he alejado últimamente ¿Estás diciendo que alguna vez? Bueno Sacá tus conclusiones ¿Viste el que te dice? Seis meses, trece días y catorce horas Ah, lo estás pasando espectacular No, no, cero, cero Federico dice Pero no estoy derogado para nada El personal que está en algunos locales de Farmaciudad O un todo por dos pesos subidos O una escalera para visualizar todo ¿Nunca vi tipo un Ampire? Sí Tipo la banda Sí, sí Tipo la banda de Weekend Viste que... Exacto O sea, el local está ahí Hay dos pisos más arriba Hay dos... Eso me lo acuerdo De negro mirando Eso me lo acuerdo de los viejos bancos Los viejos bancos tenían un puesto blindado Sí, el de seguridad Donde estaban de seguridad encerrado Y te miraban de arriba Bueno, este sin blindar Se pudre algo ¿Sabés lo que tarda en bajar ese? Olvidarlo Yo siempre que entro lo miro Lo saludo O sea, mirás para arriba Y le decís Hola Buenas tardes Y te mirás Entraste con mochila Si no entraste Me da un poco de bronca Cuando te das cuenta Que te tomó de punto Y cree que sos la chorra Federico pregunta Te empieza a seguir con la mirada ¿Te han tomado por mechera? No me das mechera Sí, sí Yo pienso que no Pero sin embargo Una chiquitita Escurridiza Hábil, rápida Una gran pelea Para un Polémica en el Mar Quizás en algún momento Es Yo me rehúso A dejar la mochila En un súper De banco Me rehúso Me parece mal ¿Qué? ¿Me rehúse? Me parece mal El otro día se va mi hijo de casa Le doy No hay lockers Algunos víveres Le doy En una bolsa Y pasamos por el chino A comprar algo más Y el dilema Tengo productos Y se lo dejamos Al mismo Es un segundo Le decís Vengo con esto Te joder Te explico por qué Te lo dejo acá Primero Cuando hay lockers De una vez decís Bueno lo pongo en un locker Cuando el locker En un momento Había que ponerle guita Yo no me voy a preocupar Por tener monedas Para poner eso Siempre que dejas la mochila Entrás y ves un montón de gente Con cartera Mochila Y decís ¿Por qué me lo marcó a mí? Una queja ridícula Escucha Y la última Te dicen Dejalo acá ¿Sabes dónde te lo hacen dejar? En la caja De frente a toda la gente Que llega Como por si el permiso Me la llevo Me voy con la mochila Al lado de ellos Pero no están mirando A la mochila ellos La mochila tengo la compu ¿Cómo le voy a dejar Algo sale más caro Que una góndola? Y le mostrás la mochila La abrís No tengo ningún problema Entrás con un bolso En el supermercado ¿Qué crees que no te digan nada? Me parece lógico No tengo ningún problema Debo confesar que me cuesta Cuando veo empleados Que salen de una oficina A una empresa Y les hacen a cada uno Mostrar el bolso En la mochila Entiendo que hay que hacerlo Pero me parece muy inconsciente Saluda a los Pumas Me tocó en Ciudad Farmacia Que una piba estaba cediendo Y le dice Vení para acá El de la garita Falsa garita Y le dieron algo Y le dice Abrí la mochila No, no te voy a abrir la mochila Porque Ay sí Yo eso sí lo hago Abrí la mochila Se había llevado dos cremas Carísimas Son caras Muy buenas Ah, primera marca Yo lo que quedé maravillada Era que estuvo al lado mío No la vi Y no, lo hace cuando no mirás Impresionante Hola Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes María Sí, María Sí, estábamos buscando una garita Sí, ¿cómo estás? Es para la compra, ¿no? Nosotros hacemos alquiler y venta No, estoy interesado en saber los precios en general Y los tamaños Si es que hay más de un tamaño o hay uno solo Hay más de uno Pero nosotros en este momento Somos la empresa Rentaplast Tenemos un modelo disponible Que es de 1,10 por 1,20 Chiquito ¿Para o no entro? Sí, con una entrada Para una sola persona Flaca Para una sola persona flaca ¿Hay garitas para dos? ¿Hay matrimoniales? ¿Hay queen, king, matrimoniales? ¿De qué tamaño son las grandes? Y es lo mismo 2,20 por 2,20 ¿Y la altura? ¿Qué altura tiene? 2,10 Ah, estamos bien Bolsa está ahí El puesto de flores era más grande Que pasaba, ¿no? Y estaba en aire libre Más o menos la garita Cuenta, digo ¿Se deja fijada el piso Una vez que se traslada? ¿O no? ¿Tiene electricidad? Varias preguntas ¿Tiene ventana? Tiene electricidad Tiene, sí Tiene tres paños fijos de vidrio Y uno que es tipo guillotina Que se abre Ok, pero hay un punto ciego también ¿Ese se apunta a que a la pared o hacia dónde? No, en realidad las nuestras no tienen el punto ciego Pero tiene tres paños de vidrio Tres paños más el que es ventana que abre Tres paños más, exactamente Tiene uno en la puerta Dos en los laterales Y adentro tiene un estante, un banquito ¿O eso lo provee otra persona? No, en realidad nosotros sí lo que tenemos es el estante O sea, ya va, sale de acá de la fábrica Van el estante Con lo que es luz, enchufe, trabapuerta ¿Cuándo es? Trabapuerta para que no lo afanen al de la garita Desde adentro Exactamente Cuando decís luz ¿Qué significa exactamente? Una conexión Toma corriente, una conexión O sea, un portalámpara Claro, exactamente Es una luz tipo tortuga Y viene con una térmica Y una teclita ¿Y un enchufe? Sí, también También, también Donde tiene la tecla, tiene el enchufe ¿Y cuánto está el mes? ¿Se alquila por día? Porque queríamos para un evento Poner una garita dentro de la fiesta Sí, mirá, nosotros tenemos Depende de la zona Más que nada por los traslados ¿Vos estás en Córdoba? No, nosotros somos de Buenos Aires Ah, buenísimo Ah, ok El flete no sé quién lo paga Nosotros estamos en Palermo Por ejemplo Vos me llamás hoy Necesitas una garita para Palermo El miércoles Sí Sí, te sale 25 mil pesos masiva ¿Qué? El alquiler de la cabina de seguridad Para el evento ¿Por día? Exactamente ¿Y si te la alquila un mes? Y más o menos Sí, más o menos lo mismo en realidad Puede variar de 25 a 30 ¿Pero 25 con traslado me decís? Exactamente Y si te la quiero comprar Porque Matías hace muchas fiestas Me la queda un mes Si la querés comprar Hoy te sale 130 mil pesos masiva ¿Cuánto? No escuché 130 mil pesos masiva No, nos conviene comprarla Y el IVA lo podemos charlar Nos conviene comprar Sin factura manejás No pasó nunca esto Ya dijo el nombre de la empresa Ya dijo el nombre No, no podemos Ya dijo el nombre de la empresa Che, 130 lucas Nos conviene comprar Y ya por curiosidad Aproximadamente ¿Cuántas venden por día? ¿Y cuál sería su mercado? Digamos ¿O es gente individual Y cambia todo el tiempo el comprador? Sí, cambia todo el tiempo La verdad que Si vendemos mucho a las provincias Nosotros Tanto cabina de seguridad Como bueno Baños químicos Porque Venden por baños químicos también Y después hay muchas horas En la zona Pero realmente las alquilan Tenemos Por ejemplo En lo que es 6 y demás Tenemos varias Pero todo alquiler Bien Yo le iba a invocar Un mingitorio y un caño Y lo convierto en un baño químico ¿O no? No No Tiene mismas dimensiones Yo ofrezco un baño químico Mismas dimensiones ¿Alquilan baños químicos? Sí El módulo es el mismo Ah Mismo tamaño de garita Pero tiene el pozo ¿Y cuánto está? Porque queremos poner una garita Y un baño químico Y que se confundan El garitero vaya Para la venta El baño químico hoy El baño químico base Que es el que trae Sol y nodoro Que sale 115 mil pesos masiva Más barato que la garita Y el que no es base ¿Qué más tiene? ¿La bacha para lavarse las manos? Aérea condicional Claro No se lava nadie la mano Como nombraba hoy ¿Y dónde sale? Vienen sucios ya Bomba de recirculación Sí Nosotros fuimos al Lollapalooza Llegamos antes de que abra Y ya estaban sucios Estaban sucios ¿Por qué? ¿Los venden sucios? No No, no, no Salen impecables de acá de la fauna Con frenadas Y bueno, no sé La verdad que para cuando Hacen eventos Tienen que contratar también Lo que es Servicios de limpieza Claro Ya no se pueden ocupar de todo Servicios de limpieza Y usted Me gusta el botón del baño químico Sí Hay que apretarlo fuerte Y tira el coso azul ¿No? Y existe El periodo azul El producto químico Nosotros lo que tenemos Es bomba de recirculación En este caso Que es manual Es como la No sé si lo viste La palanquita que está Sí Es polémica Está buena Está buena Muy buena Polémica Porque hay que toquetear Existe Ya que trabajan las dos cosas El baño químico y la garita ¿Existe la garita Con baño químico incluido? Nosotros no lo tenemos Quizás se explica Pero Está loca Porque le quiero dar Pero es como tener al chabón De seguridad dentro de un baño No Tenés una puerta Son dos ambientes Ella quiere juntar Dos gabinetes En dos metros metiste garita y baño Serían tipo Una garita doble Pero en vez de Claro Con una puerta Comprar una casa rodante Y María Acá hablamos mucho De quién Pertenece a esta garita Quién entra Y quién trabaja Claro ¿Vos tenés idea Que hay que tener en cuenta Como para contratar A una persona De una garita? Están las empresas Que contratan A la gente Que hace Seguridad Seguridad Entonces nosotros tenemos No te las voy a nombrar Ahora Tenemos empresas conocidas Que tienen obras Por ejemplo Y se contratan La cabina Para dejar A una persona Que se esté cuidando Por ejemplo A la noche Claro O quizás En guardia Como para el ingreso De la gente ¿Qué pasó? ¿Se complicó María? No, no, no El otro teléfono De la empresa Ah No estoy ¿Qué labura? Sí, perdón Te estábamos molestando Pará, te le dijeron Que está al aire En una radio Y todo eso, ¿no? Sí, sí Me comentaron Dos minutos antes De... ¿Es tu primera vez Al aire? ¿Es tu primera vez Al aire? Es mi primera vez Al aire ¿Dónde estás? ¿En qué lugar De Buenos Aires? Nosotros somos De Pilar Específicamente Somos de la localidad De Villarrota Esto te lo va a comentar Todo el mundo, María No, porque Quería ofrecer Dos kilos De una altra volta Para regalarle Sí, para regalarle a ella María, Joaquín pregunta Si sabés ¿Dónde va el baño El que trabaja En una garita? O sea, ¿le pide A algún dueño De alguna casa? No hay gente preocupada Mira, mayormente Nos contratan La cabina de seguridad Con un baño címico Ah, la que quiere hacer ¿Viste? Se lo ponen ahí pegadito Está bien, pero afuera No es el mismo lugar Claro No, no, claro Claro El mismo lugar No, no, bueno Y notaste No me dejan ser Notaste En el último tiempo Alguna zona De la capital O del Gran Buenos Aires Que empezó a tener Más garitas que antes Que piden más Por fuera de Olivo Vicente López Son zona norte Que ya tiene hace rato Me pasó, por ejemplo En lo que es la plata Que le queda lejos Por la plata baila el mono Y capital no, ¿no? Sí, quizás No tanto Hay garitas en alguna zona De capital Que no sea barrio parque O sea, no sé Alguna Muy, muy cara Belgrano ER Puerto Madero Calculo que esas deben tener Pero en una zona Normal Villurquiza Flores Mataderos ¿Tienen garita o no? Sí, vienen Pero, por ejemplo Tengo más en Tigre Que en Capital Por ejemplo En la zona norte Está lleno Sí, sí, sí La verdad que no son tantas Pero como decís vos Más en zona norte O quizás Porque es nuestra zona ¿Viste? Nosotros somos de zona norte Entonces La gente busca Algo cerca Por ahí se te va Haciendo mucho el precio Con el tema Plete Tras lado Supongo que estás En una oficina Pero tenés cerca Digamos, las garitas Que todavía no se alquilaron No se vendieron ¿Te metés ahí A charlar por teléfono Por ejemplo? No te escucha nadie No, no, no me meto Nos hicieron una oficina Y charlo desde acá ¿Y qué almorzaste? ¿Qué almorzaste, María? ¿Qué almorzaste? Estoy por almorzar Unos fideitos con queso ¿Qué los trajiste? ¿Te los trajiste de casa? ¿Se prepararon ahí en la empresa? Me preparó mi compañera Me dijo Almorzamos unos fideitos Se parece como algo rápido Para poder ir trabajando ¿Y en la cocinita De ahí del laburo? En la cocina del trabajo Exactamente ¿Y donde vos estás? ¿Afuera? ¿Hay garita? No, ahí adentro Sí, yo estoy en la oficina Que está justo en la parte de arriba Pero si me acerco a la ventana Veo lo que son todas Las garitas Y todos los baños químicos Pero yo pregunto en la calle ¿Hay alguien trabajando De seguridad? En función Y Pilar es zona de garita Para mí Pero más de barrio privado De hecho tenemos claro Estamos pegados Al barrio privado Que se llama Los Pilares Acá en Pilar Y no tienen garita Porque ya tienen su guardia Claro, tienen la guardia Del barrio cerrado Al principio arrancaron Con garita Hasta que Ese es un escalafón Que subís ¿Cuál? Si vas a guardia De barrio cerrado Es como Otro level Otro level Están en el medio Aparte son turnos Por ahí veo los baños Desde acá De las casas Que se están construyendo Pero garita Por ahí no tanto María Sos muy amable ¿Hay una pregunta más? Una que nos estamos Haciendo todos los días María Porque ya entramos en confianza Para vos ¿Se murió el amor? ¿El amor? Sí Es un tema que vengo mal Así que Y bueno, por ahí Es tu experiencia No tenés que hablar Por el mundo entero ¿Por ahí? Porque notamos que hay Menos besos Menos parejas de la mano Menos perros abotonados Eso fue Sí, coincido Coincido ¿Con los perros? Hay gente huyendo Del amor me parece ¡Uuuh! Qué cobardes, ¿no? Sí, hay muchos cobardes Decí el nombre Cagones No lo digas Cagones No lo digas Decí el nombre del cagón Protégela, protégela No, no Lo voy a proteger No se lo merece Todavía ¿Todavía? María, sos muy amable Realmente Ustedes también, chicos Te mando un beso muy grande Gracias Bueno, les mando un beso también Si vos me decías Que íbamos a hacer una apertura Hablando de Garita Yo te decía No, dale No, no, no Planteá Planteá una apertura seria Fijémonos en la agenda Vamos a hablar de los Gardel Vamos a hablar La final de la semilla De la Champions Vamos a hablar de Actividad Las postulaciones La campaña de Milley El renunciamiento De Mauricio y Cristina Voy a parafrasear Garitas, señor A parafrasear Al gran Juan Alberto Badía Después de ganar Un Martín Fierro Que al otro día Fue a su programa Y dijo Amo este programa Amo este programa Y, ¿sabés qué? No se va a morir nunca Y sean todos bienvenidos A Todo Pasa En vivo Hasta las 5 de la tarde 23 grados Los dos disfruten esta semana El fin de semana Porque después ya el otoño Frunce el seño Se pone serio Y no nos da respiro Hasta la llegada del invierno Aquí estamos Acá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme como algo Que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Con regañar en ganas